En una reunión en el municipio de Zapuyes, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, con su estrategia de gobierno Gana, presentó los distintos proyectos a realizar. Es muy importante esta reunión, así como se promulgó en la campaña del gobernador, un gobierno abierto, darle la información a la comunidad de cómo se están ejecutando los recursos del departamento. La comunidad necesita ser enterada de cuáles son los proyectos, cuáles son las inversiones que hay para la subregión y especialmente en nuestra subregión, que son recursos muy importantes que se van a invertir. Los temas tratados fueron tanto de agricultura, ambiente y educación. Los distintos alcaldes agradecieron la presencia del gobernador. Mire, hoy el gobernador invierte más de casi 2 mil millones de pesos para nuestro municipio, para medio ambiente, en la cual hoy está lo que es el distrito de Paz Verde y la planta de residuos sólidos en nuestro municipio. Eso créanme lo que me voy contento, me voy muy satisfecho de hoy escuchar esas grandes palabras de nuestro gobernador de Nariño, en la cual hoy nos apoya para todo lo que tiene que ver para nuestro municipio de Dimues en medio ambiente.